Música Palmares se encuentra en modo verano, desde que iniciamos las actividades el 29 de junio y bueno, se han hecho actividades para los niños, para la familia, para la tercera edad y bueno, para la población en general y sobre todo para la juventud. Música Nos estamos preparando para las actividades 25, 26 y 27 de julio donde de nuevo vuelve la compañía infantil Abra Cadabra que esta vez será en el Club El Beni. Va a ser el día 26, a partir de las 10 de la mañana, las entradas se van a vender bueno, por el orden de la cola, según las familias vayan llegando y la actividad comenzará a las 10 de la mañana. Pero mantenemos actividades en el Ocio Club, La Bolera, todos los sábados, los domingos los sábados con la payasita Betica y niños de la Casa de la Cultura de los diferentes municipios de Cienfuegos y los domingos con el payaso Boni, ambos pertenecientes a la empresa provincial de la música y los espectáculos de Cienfuegos que además van a ser actividades los días 25, 26 y 27 a las 10 de la mañana. Tendremos un gran desfile de moda, tendremos también desfiles de disfraces, vamos a tener sorteos, competencias, compremaciones para los niños. También vamos a tener actividades infantiles en el Parque Recreativo del Club Cienfuegos cada sábado a partir de las 10 de la mañana con la compañía Cudanza que es la anfitriona del espacio, pero siempre lleva invitados de niños que cantan, otros que bailan y bueno, todas las manifestaciones del arte es posible de la Casa de la Cultura de Cienfuegos o Benjamín Duarte. Y también tenemos el proyecto juvenil del director artístico Pablito que va todas las tardes de sábado y martes a hacer las actividades para allá los no están niños, para los jóvenes y bueno, para las familias que disfrutan de la piscina y del Parque Recreativo del Club Cienfuegos. Tenemos actividades para los tembas, para los jóvenes con edad acumulada todos los viernes y todos los domingos en el Club El Beni. Los viernes está Caribe Express como anfitrión del espacio a partir de las 6 de la tarde y los domingos alternan con todas las agrupaciones locales que cultivan este género musical. También mantenemos la discotemba de los modis cada domingo en la terraza del Club Cienfuegos y bueno, vamos a ofertar los nuevos espacios todos los sábados. Las actividades que se hacían en la noche, bueno, se van a comenzar en matines a partir de las 4 de la tarde. Y este sábado tenemos como primera vez ir lanzando su nuevo proyecto Ana Ibis, la cantante Cienfuegos, acompañada de un set de músicos Cienfuegos también, que van a hacer allí deleite de sus músicas y de todos los nuevos proyectos que traen. También tenemos actividades para los jóvenes en el Beni, los lunes en la noche, los sábados en la noche y se incorpora un nuevo espacio los miércoles a partir de las 5 de la tarde como una propuesta que pidió la FEO y la Juventud Cienfueguera con actividades todos los miércoles del verano para la juventud en el Beni. Tenemos actividades en el Palatino, tenemos actividades aquí en Paulina. Todas las noches el Barbie IP funciona con música grabada, con karaoke, con animación. Y los viernes es la noche de los tenbas, el sábado y el resto de la semana. Bueno, más bien son actividades juveniles y para el resto del público que así desea asistir. Y todos los sábados en la noche a partir de las 6 de la tarde tenemos una gran cena con un espectáculo donde van rotando artistas de la localidad, cantantes, salsofonistas, pianistas. Y este sábado tenemos a la cantante Dayani en concierto. Que toda la familia Cienfuegos sepa de nuestras opciones y las cosas que Palmar está ofertando. ¡A moverse! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡Bien! ¡A ver, son talas bien!